Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por acompañarme en este nuevo video con información importante. Mi nombre es Julio C. Roa, dándole seguimiento al juicio del siglo, al juicio a Genaro García Luna. Antes de ir con la información sobre la mansión que vi a conocer, la mansión de Genaro García Luna en Miami y que por primera vez el jurado se enteró de la existencia de esta mansión, que en números reales es de 3.3 millones de acuerdo a la fecha del 2012, donde fue adquirida por Genaro García Luna y sus cómplices. Déjenme agradecer, como decía, a Juana Angélica por su contribución vía Paypal. Muchas gracias, Juana, por apoyar este esfuerzo y cobertura especial en Nueva York del juicio del siglo. Ahí, en la Corte de los Estados Unidos, en el salón donde están rindiendo, donde rindieron más bien testimonios, una cantidad importante de personas, incluyendo a la propia Linda Pereira, esposa de Genaro García Luna, se mencionó por primera vez y se enteraron por primera vez de la existencia de esa mansión los doce miembros del jurado. Y es que Linda Pereira abrió la puerta. Han escuchado ustedes, han leído, han visto las narraciones, las crónicas de muchos periodistas que favorecen a García Luna, donde dicen, no, pues convenció, ha logrado con esta historia de éxito mexicano, de esfuerzo, donde iniciaron humildemente en un departamento de 350 mil a 400 mil pesos. Y a través de ese esfuerzo, de esa tenacidad de ahorrar, es como al final del sexenio de Felipe Calderón, pudieron hacerse de propiedades más valiosas, pero no fuera de la realidad. El jurado, insisto, y esto tal vez cambie en mucho el veredicto del jurado, o lo que estén pensando, culpable o inocente en los diferentes cargos. Y es que esta mansión se había acordado entre las dos partes no mencionarse. Habían acordado tanto los fiscales como los defensores del exsecretario de Seguridad Pública no tocarla, estaba fuera de la jugada, porque decía el fiscal Kogan que era parte ya después de la era de Genaro García Luna como servidor pública. Pero astutamente la fiscalía, de último minuto, ahora sí, le preguntó a la esposa de Genaro García Luna sobre la mansión a donde se mudaron tras terminar Genaro García Luna su puesto. Pero no exactamente al terminar, sino que en el proceso de terminar su servicio como secretario de Seguridad Pública. Ella misma abrió la puerta porque dijo nosotros nos mudamos a los Estados Unidos. Y es por eso que la defensa, pues yo creo que quedó desarmada. Y los fiscales muy astutos, sabiendo que iba a ser objetado, pusieron esa mansión en el cerebro, en las mentes del jurado. Me da mucho gusto que en el último testimonio, la mansión que yo di a conocer, pues sea una prueba que pueda ser considerada por el jurado. No tienen idea los miembros del jurado qué tan espectacular, qué tan ostentosa. No tienen idea que Ricky Martin o Eric Clapton tienen o tuvieron en algún momento de sus vidas propiedades en esa lujosa zona. Pero al final del día se tocó el tema de una mansión espectacular de Genaro García Luna y su familia. Gracias nuevamente por su apoyo. Recuerden, clic, suscripción, clic, campanita, manita hacia arriba, comentarios. Déjame tu comentario. No, Julio, irrelevante que se haya mencionado de último minuto la mansión. O si piensas, qué bueno, Julio, que se pudo hablar, aunque sea brevemente, sobre esa mansión que diste a conocer de manera exclusiva y que ojalá cambie el parecer del jurado. Aprovecho del último minuto agradecer a C. Lara, que acaba en este momento renovar su membresía como miembro de La Voz de Julio y a 13 meses consecutivos nivel oro. Gracias, Celara. Te agradezco tu apoyo y confianza en este proyecto de información independiente, dependiente de ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!